una vez más recorriendo el interestatal 1 del norte de california hacia el sur en esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar dos lugares majestuosos uno lleva por nombre peculiar garrapata cuenta con muchas millas de playa así como acantilados y hermosas formaciones en las piedras y un enorme cerro donde puedes admirar toda la belleza de la segunda playa pero igual de hermosa cuenta con una bonita cascada está ubicada en el parque julia febrero para ubicado hasta el sur del frío y para poder llegar a este parque conocido como julia febrero donde se encuentra esta hermosa cascada tienes que manejar desde la ciudad de monterrey california hacia el sur esto te tomará aproximadamente 40 millas o 40 minutos manejando sin parar pero no creo que lo puedas lograr ya que en el transcurso del camino te quedas bajar a mirar todos los hermosos acantilados que se encuentran ya que la vista es espectacular simplemente hermosa y es imposible no poder parar y deleitarte de esas hermosas vistas no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.